Buenas tardes, queridos amigos. Es un gusto compartir en especial el programa de hoy, como todos, pero hoy en particular un programa muy interesante que vamos a tener con un guitarrista de fama internacional que nos visita y que actúa hoy. Es en el Encuentro Internacional de Guitarra que hacemos conmemorando nuestros 10 años. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, gracias. El invitado, lo dejamos para el final al ruedo. ¿Qué tal, César? Muy buenas tardes, amigos. Es un gusto volver, viste, que cada tanto estoy por aquí. Y sobre todo cuando se encuentra con una persona como Rubén Ceruzzi. Bienvenido, Rubén. ¿Largo viaje? Largo, pero vale la pena. Siempre vale la pena. ¿Volver a...? ¿Siempre está volviendo? Siempre volviendo, sí. Como decía, quien su pan quiera, siempre estoy volviendo. Trovilo. Trovilo, sí, sí. Sí, a todo lo hubiese dicho. ¿Cuántos años hace que te fuiste de Uruguay para radicarte en Israel? Hace 30 años ya. 30 años. Y tuvimos el gusto de tenerte hace dos acá. Tuve el gusto de estar con ustedes. Y ahora, el otro día, el concierto de la Salacita Rosa. Y esta noche tenemos el... En la Especia. Vamos a decir que Rubén Ceruzzi, nació en el Uruguay, es un guitarrista, compositor y profesor de armonía y de composición en la Universidad de Tel Aviv. Compositor premiado, además, en reiteradas oportunidades. Ni que hablar. Se destaca, uno no sabe si es más compositor que guitarrista, más que guitarrista de compositor. Yo creo que son las dos cosas. Multidestacado. Yo tampoco sé. Además, se ve eso en el arreglo de la primera obra que tú vas a tocar en el programa de hoy y que tocaste en la Salacita Rosa, que es un arreglo de la chacona de Bach, que yo he visto pocos arreglos, donde podés meter casi como si fuera piano la guitarra, la cantidad de cosas que le has puesto. Sí, bueno, esa es una inquietud que me ha ocupado muchos años. Es decir, la inquietud estaba, pero me ocupé de eso el año pasado. Dediqué un mes en el verano. Durante años creí que la chacona, como se tocaba en guitarra, es decir, tocándola exactamente con el violín, son algunos agregados o no, pero una octava más grave del original, me parecía una cosa que no es correcta con respecto al texto de Bach. Es decir, yo siempre pensaba que si Bach hubiera escrito la chacona para laudo, para clave, hubiera elegido otra tonalidad, hubiera escrito otros rejitos, hubiera escrito otras notas. Como lo hizo en algunos ejemplos que hizo, arreglos que se hizo él mismo de su música para violín solo al clave. Ahí cambió las tonalidades, agregó, y suplió todo ese contrapunto imaginario, como se le llama, por un contrapunto real. Y yo siempre creí que la guitarra merece, como instrumento armónico que es, una versión diferente de la chacona de la que Segovia hizo, y que en realidad todo el mundo repite. Con alguna variante, pero sí. Algunos han aventurado a hacerse la en mí, pero no mucho más. Exacto, así es. Y está en red, en la segunda obra. Esperate, no, pero esta obra es muy interesante. No, que además es muy importante. Está en la menor, además. Sí, está en la menor. Siguiendo el ejemplo de Bach, que en general subía o bajaba, una cuarta o una quinta, en las versiones esas para clave. Yo tomé como ejemplo la música de Bach mismo, esos arreglos que él hizo, lamentablemente no de la chacona, sino de la gran problema. Y además otras, muchas referencias musicales de compositores, de jerarquía durante la historia, a esa obra, por ejemplo, Schumann, que hizo una organización, un acompañamiento que vivió de la chacona. Sommeler. Mendelsso, lo mismo, acompañamiento. Entonces usé todos estos textos, incluso también otros arreglos como de casera para orquesta y un arreglo de buzón y un montón de siglos parciales. Que cada uno da algo, ¿no? Sobre todo Schumann fue el más interesante, el que aportó mejores ideas armónicas. Schumann y Mendelssohn, yo pienso que fueron los dos más. Sí, sí, sí. Entonces ahí traté de hacer algo, no estoy seguro que sea lo mejor que se puede, pero lo mejor que pude hacer yo en esa situación. A nosotros no podemos. Bueno, y se ha abierto una gran expectativa, entonces para quienes no lo escucharon el martes pasado, lo vayan a escuchar hoy a las 20 horas de la especie con la entrada libre. El programa de Rubén hoy se va a abrir en la especie con la chacona. Nada menos que con esa famosa obra que le agrega bastantes dificultades a la original. Te voy avisando porque además me pasó por email en la partitura. Le agrega bastantes dificultades que ya es complicada. Sí, sí, sí. Bueno, y vamos a hablar de la música de hoy. Hoy. ¿Qué vas a hacer hoy? Aquí. Bueno, voy a tocar otra de las obras que están en el programa de hoy de noche, que es el fandango, fandango variado, digamos, el nombre de Dionisio Aguado. Es una obra muy especial. En general, por alguna razón, los guitarristas prefieren tocar uno de los rondos populares. El más famoso es el número 12, que tocan siempre. Y de vez en cuando algún otro. Yulia a mí me lo grabó los tres. Pero esta obra, el fandango, no ha sido muy tocada ni muy grabada, que yo sepa. Yo tampoco. A pesar de que históricamente es una obra muy especial, es en realidad la pautación del fandango, según lo recordaba Aguado en sus años ya mayores, de su niñez. En realidad es muy parecido al fandango que aparece en el quinteto de Boquerini, con guitarra, y que es supuestamente el fandango que tocaba el padre Basilio, el maestro de Aguado, en la corte del rey de España, cuando Aguado era un niño. Entonces, esta obra es realmente una documentación del folclore español, y del guitarrismo del folclore español. Sí, sí, que no fue muy frecuentada ni Aguado ni yo. Y te puedo asegurar que para nuestro programa es una primicia. Aquí no la ha tocado nadie. Bueno, me alegro mucho. Ni aquí ni en el concierto. Me alegro mucho, me alegro mucho que así sea. Ya varios años que la voy tocando así, intermitentemente. Hemos escuchado un poquito ahí fantástica. Eso lo tenemos en el primer bloque y es muy importante, es una obra muy importante. El segundo lo anunciamos ahora. Sí, sí, sí. El segundo, ¿qué vas a hacer? Bueno, luego voy a tocar como homenaje a Abel Carlevaro, que siempre hay que recordar, una obra muy peculiar, que es el Malambo. Hay desde Malambo que grabó en el disco Vicente Vallejo. Aquel famoso Vicente Vallejo. Aquel disco del año 64. Que ahora salió en otro disco. Me alegro mucho que lo hayan reeditado en forma digital. Sí, sí, sí. Es una piecita folclórica basada en folclórica popular y yo ya hace años que la había sacado de alguna forma del disco viejo de los años 60 que tengo en casa y me pareció siempre una rusa muy bien hecha, brillante. Y que incluso en el disco no aparece firmada por él, sino como Vicente Vallejo. Por Vicente Vallejo, sí. Claro. Bueno, y luego terminaríamos con... La danza del molinero de Manuel de Falla que es un arreglo que también hice yo de una obra para orquesta que está escrita en forma también muy peculiar porque la orquesta suena como una guitarra y mismo la tonalidad está elegida para que sean los mismos sonidos de la guitarra. No hay que hacer nada, simplemente tocar lo que escribió de Falla para orquesta. Sí, sí, sí. Y ahí está. Pero es un arreglo que hice yo un poco complicándome ya van a ver. Como siempre. Siempre el camino más corto es el más lejido. Les recordamos a queridos amigos que hoy entonces a las 20 horas en el local de la Especia, el centro cultural de la Especia, a la hora 20 con entrada libre tendremos a Rubén Cerucci y mañana Barbosa Lima. Exactamente. Después el 24 Fernando Berenger, el 25 Marco Labraga y el 27 me van a tener que aguantar a mí. Con gusto. Por suerte tú ya te fuiste. No, pero ya voy a resolver. Vamos a liberar a Rubén de sus responsabilidades en esta mesa. Entonces nos dedicamos a escuchar su guitarra en el fandango variado. Además es una obra que vamos a estar muy atentos todos porque es una obra totalmente nueva para nosotros, para los televidentes. Yo tenía la música, te digo, la verdad la miré muchas veces y no le di mucha resendencia pero escuchándolo se va a tocar un poquito ahora. Es muy interesante. Bueno, vayamos entonces a la guitarra de Rubén Cerucci con este fandango variado. Luego vamos a ir a un breve corte y luego a dar su segunda parte. y luego a la guitarra No, no. 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 No, no.